Muy buenas heraldos de Galactus Vamos a ver las novedades de esta semana Como todas las semanas Un domingo por la mañana con calma Suelo subir los vídeos a las 7 de la mañana Porque, bueno, ahora en verano Tú te levantas a las 7 de día Disfrutabas del sol Son las 7 menos 10 y es de noche Qué tristeza que sea de noche A las 7 de la mañana Pero bueno, no pasa nada Llega el invierno Winter is coming Y los caminantes blancos no se acechan Aunque bueno, todavía quedan un par de meses para eso Bueno, un par de meses para que entre veano no Pero o sea, el invierno Sino para que todo oscurezca Es una pena Ciclo de la vida Bueno, vamos a ver las novedades La mejor página del universo Por lo menos la que más cariño le pone Me acuerdo que es Galactus Comics Ya sabéis que si queréis colaborar con el canal Bueno, que compréis en Galactus Joder, venga, vamos a ver qué tenemos No os voy a dar la chapa No os voy a dar la chapa Ya sabéis lo que digo siempre Bueno, y para cualquier consulta tenéis el teléfono Está aquí, en la web siempre Bueno, aún así os comento Yo hoy me voy de vacaciones Me voy a las 7 de la tarde Voy a estar, como todos los días, currando Para dejar todo lo que pueda Hecho antes de irme En este caso va a ser web Y devolución y tal Porque por desgracia el lunes no puedo hacer envíos Porque no estoy Con lo cual se me quedan algunos pedidos Por medio En Bilbamos tiene una faena Que el viernes era fiesta Y me han acortado un día de trabajo antes de irme Me han hecho una faena enorme He trabajado igualmente Pero no he podido preparar cosas O no he podido sacar envíos ese día Me tenía que haber llegado una caja Para sacar cajas Bueno, estamos en agosto Todo ha ido mal Las empresas han tardado mucho CC ha estado de vacaciones, no ha avisado ¿Cómo no avisa? No lo sé No es más Bueno, creo que ha estado de vacaciones Porque ninguno me ha recibido género Así que doy por hecho Que han estado de vacaciones Pues si nadie recibe nada No sé, es que no dicen nada Que bueno, queda igual Que ya funciona todo correctamente Me voy este domingo Vuelvo el domingo que viene Voy a grabar seguido de este El vídeo de novedades del domingo que viene O sea que vas a tener vídeos igualmente ¿Vale? Así que vas a estar al tanto De las novedades Bueno Todo esto lo tengo ya Todo esto que está aquí lo tengo ya Así que lo voy a grabar Lo voy a grabar ahora Bueno, ahora Dentro de un ratillo Para que tengáis subido el martes Y es más Os voy a hacer un vídeo De las mejores lecturas de agosto En el cual os hablaré de algún título de aquí ¿Vale? Porque me he leído algo ya Me llegó el jueves Ya sabéis que a veces Con suerte Esto llega los jueves Qué guay, ¿verdad? Qué guay Bueno va Overlord Bueno, manga, manga No es que no hacéis caso Al manga Scooby y sus amigos Brutal American Vampire 5 Esto es American Vampire 1800 Blah, blah, blah No me acuerdo exactamente El título Esto es un Tenéis el tomo A ver Si queréis completar la colección Con el mismo logotipo Todo Este tomo es el vuestro A ver Luego tenéis otro Que es el anterior que sacaron Algo más barato No recuerdo Me lo podéis pedir Son 3-4 euros menos Personalmente yo tengo American Vampire Yo tengo la colección Yo me voy a coger este para mí Porque soy un loco Un loco Ya sabéis El top que tenemos Tal Pero bueno Si quieres ahorrarte dinero Cógete el otro Vale Si quieres ahorrarte dinero Es que oye Que me da igual Que por 3-4 euros Es que no sé cuánto es la diferencia Igual son 5 pavos Igual son 5 pavos Bueno Eso lo veis vosotros De acuerdo Que no hay ningún problema En pedir el otro La única diferencia Que la portada Y el lateral No son iguales Pero claro El número 3 también Vino diferente O sea que tampoco Es fudo Cosa de la vida Amor Eterno 6 Batman Superman Los mejores del mundo Esta serie es brutalísima Brutalísima No todavía encontré Un par de números agotados Y los he cogido Para tener stock Porque de verdad Esto merece mucho la pena Y ahora que sabemos Que no va a haber DC sagas Pues es una faena Porque esto No sabemos si lo van a recopilar Yo entiendo Que deberían de hacerlo Pero no sé nada Así que Como no sabemos nada Yo me lo haría en grapa Ahora pasa 3 euros Más baratas que las de Panini Es que han subido Sí, sí Pero sigue siendo más baratas Que las de Panini Blanco humano Último número Ya de Blanco humano Tengo que leerme esto Que me faltan Ya los últimos números Ya no sé cuántos Pero me faltan unos cuantos Tienen que volver a empezar No hay problema Que de peligro Number 4 El amanecer Del universo DC Crisis Crisis oscuras En 3 infinitas Número 7 Esto De verdad Esta crisis Merece mucho Mucho la pena Os voy a hacer un vídeo Con lo que podéis leer Lo que hace falta Lo que no hace falta Para que sepáis Para que no compréis Lo que no tenéis que comprar Yo me lo he leído todo Yo muy contento Me lo he leído todo Muy contento Sí que es cierto Que hay algunas cosas Que podemos Obviarlas Dark Raid Tengo dudas De esto Mi hijo está viendo Unos dibujos Unos dibujos De... Está viendo cosas de terror Le flipan Pero ya fuimos a las barracas Que han sido Han sido fiestas de Bilbao Y pude disfrutar De una tarde de barracas Que maravilla De verdad O sea Esto Bueno hablaremos en los podcasts O algo De cosas De cosas Ya sabéis Como este canal Esa parte de cómics Es un canal Un poco más Amplio Pero bueno Uno de los dibujos Que vio Que salía Alguien parecido A este bicho Yo esto No sé si viene De algún videojuego O de alguna leyenda O alguna historia Pero vamos Salía uno igualito Y dije Hostia mira Si tomo aquí el cómic Y me apetece leerlo Pues sabéis que a mi Me gusta mucho el terror Shadman Muerte Injustice Bueno yo no soy mucho Shadman Pero sabéis que siempre Lo tengo disponible Para vosotros Tengo cofres Lo tengo en deluxe Tengo los tres primeros En deluxe Los tres primeros Espérate Los he devuelto No sé lo que he hecho Igual los he devuelto Que ahora me dejan De devolverlos Igual los he devuelto Que hay mucha pasta Aquí parada Durante un año Gracias por reservar Cosas y no comprarlas Si esto va para Que la reservo Y no la compro No hay gente que me Hay gente que me reserváis Cosas y las vais comprando Poco a poco Pero es que esto Me llamó un tío Hace Los Shadman Me llamó un tío Lo he contado ya Me llamó un tío Hace un año y pico Que se lo reservara Y yo siempre Os digo Os lo reservo Y le reservo las cosas No vuelve a comprar La vida que es así de dura Bueno Injustice Versus Master of the Universe Esto está guapo Os hice un short De una parte de esto Esto está muy guapo Pero tenéis aquí Ah no Este es el tomo 6 Bueno Ahora lo vemos En otra página Decesos La guerra de los dioses muertos De verdad Decesos Tenéis un vídeo En el canal de Decesos Leed Decesos Disfrutad Decesos Porque vais a flipar Experiente Warren Sabéis que me dejé Dejé esto un poco de lado He vuelto a leerlo Hasta el 3 Me falta el 4 Que lo leeré luego Brutalísimo Fantasmas El primer volumen Me gustó mucho La primera historia La segunda historia No me gustó tanto Por eso es un poco Como me quedé O sea muy guay Pero fue como Y aquí me imagino Que habrá otras dos historias Si mejora A ver si sigue el nivel De la anterior Es una historia decente Buena Vale Si mejora Mejor Más que nada por eso Porque una de las dos No fue tan buena Bueno He-Man of the Masters Del Universo Esto es He-Man Injustice Creo que tiene algo más Aparte de Injustice Creo que Viene A ver Me imagino que lo tendré He puesto la ficha Vendrá De 1 al 6 Ah vale He-Man y Thundercast De 1 al 6 Injustice Y Masters De 1 al 6 Son los dos Último volumen Son los dos Crossovers Los dos Versus El de El de este Joder El de los Thundercast Lo tengo ahí para leerlo Yo queriendo leerlo 4 o 5 años Y al final sabéis Una por otra Hellstar Remina Mola Mola mucho Comprar Jujito Mola mogollón Más por 12 pavillos No se hace No se hace muy Muy pesado Bueno Tortugas Ninja La Kodomo La nueva Los nuevos Titanes 2 Con el mismo Fallo Que el crowdfunding Tiene el mismo Fallo El mismo Mismo Que el crowdfunding Es una chorrada Tengo una foto En Instagram En Twitter Es una paginita Que se ha movido Un poco ¿Vale? No puedes leer No te preocupes No hay No hay problema Mother Parasite Esto es brutal Esto es una pasada Nightwing El número 3 Del omnibus Planeta Lazaro Hablaremos de Planeta Lazaro Os haré un vídeo De Planeta Lazaro De como leer Planeta Lazaro Para mi guay Para mi bien Merece la pena Hay matices ¿Vale? Estados atentos Os subiré el vídeo En Javacomic Hay matices Porque puede que A ti o te interese ¿Vale? Si tú eres lector de DC Y estás leyendo Más o menos Todas las series de DC De DC Te tienes que meter aquí Más o menos Sí o sí Pero vamos Muy guay Muy guay Todos los que compréis Batman y Robin Tenéis que comprar esto Que no sois muchos Pero bueno Bueno Planeta Planeta Viva Planeta La Isla Star Empieza en seco Bla 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 Spawns Spawn Bla 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 Spawn Spawn rey Y Spawn Ya está Cerramos el año Tenemos Spawn Disfrutemos Spawn Spawn rey Es una de las mejores series Que está haciendo Ahora mismo McFarlane Bueno No la guioniza él No la dibuja él Bueno Se supone que la guioniza él Se supone Yo creo que más que guionizarla Las como co-lleva ¿Vale? Como que las co-dirige Creo No lo sé La verdad que está haciendo Un buen trabajo Está fluyendo mucho Las nuevas series de Spawn Bueno Spawn rey 2 Brutal Spawn 12 Lo que está Inédito Si vais a comprar Spawn Pedidmelo ya Porque he cogido pocos Voy a coger más Porque Cogí 4 Cogí 4 Quiero decir que Esto es una Esto uno no sabe Es una mierda ¿No? Uno no sabe cuánto es comprar Bueno pues Me han encargado Alguno más No sé si dos o tres más Coger otros cuatro o cinco Pero bueno Si queréis Pedidmelos ya Pues porque Cuando yo venga Nos voy a pedir Para cuando yo venga De vacaciones Que me lleguen ¿Vale? Y envíenoslo Bueno Tiempos Oscuros Leyendas 1 Y solo los encontramos Cuando están muertos tres Este se ha retrasado Un par de meses Creo Bueno pues ya está Ya ha salido Por fin Me gusta mucho Creo que es el último número Creo que es el último número Pero me parece una serie muy buena Tendría que volver a leer Porque Joder Creo que el segundo volumen Salió hace casi 6-7 meses Y la verdad Mi memoria es malísima Del primero Lo tengo Lo tengo más grabado en la mente Porque me impactó mucho El dibujo y la historia Me gustó muchísimo El segundo me impactó ya menos Porque ya tenía Ya sabía de que iba ¿No? Pero me sigue gustando Bueno Y vamos con El último día Hay poquito Hay poquito Me ha sorprendido Hay muy poco Es más No hay nada de Marvel ¿Por qué? ¿Qué pasa panini? Mostrando de vacaciones Bueno tenemos Príncipe Valiente El número 20 Juegue 13 El número 3 Esto es una pasada Baki número 6 Esto creo que hay Anime No lo he visto Pero me gusta mucho Baki Puede que sea interesante Leerse el anime Verse el anime Zita Hunter 20 Dinosan 3 Esto me gustaba mucho Me parecía un manga muy entretenido Pero es muy de niños Pero bueno Me parecía que está entretenido Doncella Rocketer Aventuras Marguay Creo que esta es La última Rocketer estoy un poco perdido ¿Sabéis que hay películas? Te lo digo Osama King 16 Creo que es el último ¿No? Y es Landank 10 Y hasta aquí Hasta aquí novedades Bueno pues no ha habido Novedades de DC En dos semanas Que creo que son las que se han cogido De vacaciones Y no hay novedades De Panini Porque me imagino Estarán de vacaciones No estoy seguro Esto es una faena Estarán de vacaciones Lo entiendo Lo comprendo Estoy revisando No hay nada de Panini Digo a ver si lo Si lo tengo yo mal Es una faena Pero entiendo que la gente Tiene que descansar Yo me voy una semana Para descansar Es más yo necesito Estar con la familia Yo no necesito descansar Yo necesito estar con la familia Disfrutar de la familia Por bueno Lo comenté un día en el directo Que mi abuelita estaba muy mal Bueno mi abuelita ya no está Con nosotros Ya han sido unas semanas Muy duras Y si que es cierto Que necesito esta semana De relax Yo os diría Yo os diría Si no surgen las cosas Yo me voy a llevar El móvil del trabajo Me voy a llevar el ordenador No me voy a llevar Me voy a llevar la tablet Que es parecido Creo que puedo funcionar igual Luego lo compruebo Si no me llevaré el ordenador Puedo trabajar Mi idea es trabajar Yo me levantaré Y me imagino Como siempre Entre las 4 o las 5 Mi idea es trabajar Hasta que se levante el niño Y la mujer A primera hora Y posiblemente a última hora Me gustaría no hacerlo Me gustaría Ya que me voy una semana Me gustaría no trabajar Va a ser difícil O imposible Entonces pues bueno Va a ser esa semana Que esté con la familia No desconecte del todo Pero voy a estar ahí Pero por eso digo Que comprendo Que oye Que la gente Tenga que coger vacaciones Que te haga desconectar Igual que vosotros lo hacéis No Me gustaría llegar a hacerlo No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque no puedo dejar esto Al aire libre Pero bueno Que si no tenéis prisa Me deis la semana Hasta un poco de relax Mejor Digo porque si no Se me van a acumular cosas De la gente que me habla Y si no que no pasa nada Que me habléis Que no os preocupéis Que estoy para vender Porque este mes No sé si pagamos facturas Como siempre Trabajo complicado Bueno muchas gracias Me voy a poner a grabar Las novedades De la semana que viene Para que el domingo Porque me voy hoy Y vuelvo el domingo que viene Es una semana de vacaciones Que no es mucho Es una semana Pasa rápido Así que no os preocupéis Que enseguida estamos Que muchas gracias Y que nos vemos Como siempre Tenéis vídeos en Javacomic En el próximo Vídeo Vídeo